Circo Muy buenas noches, estamos iniciando una nueva entrega de Circo a través de las pantallas de UCB Prepárense porque hoy tenemos un programa absolutamente caligulesco Va a estar acá el tipo que le puso los cuernos a Joche Bruno Collione, no es nada, no es nada de Sony Collione No es el hijo ilegítimo, ahí está Estamos realmente con quien no se ha nombrado a sí mismo ni como pitonizo, el señor Alberto Urquiza Amigo de esta casa Y una sorpresa a la medianía del programa del día de hoy Romina se manda un strip dance de aquello Así que los quiero a todos con las manitos arriba y no le de un toque a la patrona al lado porque lo va a querer es darle un toque a Romina en el día de hoy Sin más, estos son los títulos de hoy Hoy en Circo Seguimos preocupados de los temas país y por eso traemos a uno de los protagonistas del escándalo más bullado de los últimos meses Estará con nosotros Bruno Collione No es nada del padrino, sino el hombre responsable de los cachos de Joche Don Francis, la mitad malvada de Don Francisco nos vuelve a visitar con sus sábados pequeños Mucho cuidado con lo que se puedan encontrar detrás de estas puertas Además, Alberto Urquiza, investigador de fenómenos paranormales nos revisita para dejar en claro todas las dudas que dejó el hombre terremoto Eso y Super Francis El brazo de la justicia En Circo De UCB Circo Muy bien, se inicia la fiesta del día de hoy Tenemos un programa increíble Partimos saludando Antes de presentar a nuestro invitado con la pompa que él merece Saludamos a nuestro panel Javiera Acevedo en primer lugar ¿Cómo estás Javiera? Muy bien Nuestra panelista no estable Que nos encanta que sea así Porque cada vez que viene es una sorpresa Sí, me encanta, es una sorpresa ¿Cómo estás Javi? ¿Bien? Muy bien Qué bueno, ¿en qué han pasado tus días? ¿En qué han transcurrido? ¿Mis días? ¿Sí? En mucho trabajo para un nuevo proyecto En terminar la película que estamos haciendo juntos Exactamente, el babysitter ¿No me han llamado para grabar? No, pero ya te van a llamar Ya me van a llamar Sí, para hacer una grabación bien larga Bien larga Que dura 24 horas ¿Hace desnudo? Perfecto, no, no hace desnudo No, no, no Te vi en la playa No, no, eso no va para nada Pablo, ¿qué tal? Muy bien, asombrado por Bruno Colioni Porque estuve hablando con él Y me pareció muy buen tipo Como Pisa Pisa No mata una mosca Gran tipo Pablo, ¿te has comido alguna vez a la mujer de un amigo? Sí, una vez cuando caímos en la cordillera de los Andes Por los uruguayos Me comí a la mujer de un amigo Pero fue solo por supervivencia Nada más Perfecto, muy bien Muy importante ese dato Todo el rigor de nuestro panel Con Tania Celaive Periodista, Insigne ¿Cómo estás, Tania? Muy bien, Iván Todo bien, contenta de estar con Javiera Bienvenida, amiga Qué bueno Me gusta que hay una mujer, sí Claro Son como los foros opuestos, ¿no? Si Javiera viniera más quizás a este programa Sus reglas estarían... Sí, podrían sincronizarse Eso pasa ¿Cuándo te tocás? Sincroniza Como 20, 21 del mes A mí el 23 Estamos sincronizados Están alineadas Están alineadas con sus menstruaciones Iniciamos con un tema suave en el día de hoy O sea, que hoy se puede Podemos compartir tampones No, hoy día no se puede, por gordo Bueno, quiero presentar a Romina también Que tiene un espectáculo preparado para el día de hoy Absolutamente hot Para levantar muertos Circo Bruno, de inmediato se da vuelta Un aplauso para Bruno Collione, por favor Que nos acompaña en el día de hoy Estoy vuelto loco con el escote de Bruno Yo Me están pasando cosas Me gusta mucho Oye, Bruno, es muy complicada La depilada, el pecho duele mucho No, vos sabés que con maquinita me corto Con maquinita me corto tú A lo macho A lo macho, bien macho Y te cortas cada cuánto tiempo, más o menos Cada 15 días Cada 15 días Ah, o sea, eres lampiño igual No te creces muy rápido No, ahora me creces muy rápido Tranqui, tranqui Bruno, ¿te puedo hacer un poco? ¿Cómo que no le creces muy rápido? Michelle piensa distinto En el cerebro podrido, Iván Me puse una pregunta a Bruno Realmente de metrosexual y todo lo demás Pero que me confieses la verdad 5 Te lo digo ¿Cuánto fue tu máximo en la cama? ¿Cuánto en la cama? ¿Por un día? Por un día no Yo no lo hago nunca No, no, no ¿Cuántas veces lo hiciste en la cama? La verdad ¿Cuándo eres? No sé, a los 20, por ahí, 11 11 en un día ¡11 en un día! ¡Adiós! Bueno, Pablo, yo sé que esto te pega fuerte Pero... Yo soy Atila, el rey de los 1 Bueno, 11, en serio Estamos conversando con Bruno Bueno, como ustedes saben Pero con varias Bruno Colione No, con una sola Para las personas que se vienen instalando Bruno Colione fue la persona Por la cual Joche perdió a Michelle Carvalho Carvalho ¿Eso yo me cuente, no? Lo mismo Carvalho que le hizo a toda Argentina Lo mismo que le hizo Bruno a... No, no, el Escabalo Ah, bueno, mi es Michelle Carvalho Por una R Igual que lo de... Que lo de Bruno Bruno, ¿siempre sueles como comerte a una mujer? ¿Tienes amigo y eso? ¿O fue una cosa en particular? Como esta vez que ocurrió, ¿no? Que fue como una deriva, etcétera No, no, no somos amigos No somos amigos para nada ¡Ahora! Pero es la primera vez que estoy con la mina y otro Perfecto Es la primera vez que estás con la mina y otro Si te metes con una mujer mientras estás comiendo ¿Pero no eres amigo de Joche? No, 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 no A ver, porque se ha conversado más... ¿Qué lindo es eso? Nunca, nunca tuve... Ah, menos mal No, obvio, pero ni siquiera No, si en un momento dice ¿Qué hace Bruno en mi casa? Porque es verdad ¿Qué hago yo en la casa de Joche Si nunca fui a la casa? Pero tienen amigos en común, entonces Claro, yo fui a la casa del lado, digamos A la casa de Agustín Que supuestamente era mi amigo Y yo fui a la casa de él A la casa de Joche nunca fui... Espérate, pero esta chica, Michelle Te llamaba del teléfono de Joche, ¿no? Porque entiendo que él dejó todas las cosas con ella El computador, la llevó de la casa Él le dejó el celular Sí, el celular sí tenía El celular Y él te llamaba desde el celular de... O sea, ella te llamaba desde el teléfono No, llamó a Luis, no, nos mandó un mensajito Porque... ¿Cogo, por ejemplo? Igual yo no entiendo por qué le echan la culpa a él Si ella fue la cochina que se metió... Machista, ¿eh? Sos machista ¿Estás diciendo cochina a tu mujer? ¿Por qué es machista? Porque él es la polola de él Los problemas de pareja son de a dos Cuando hay un amigo que se mete y copuchentea O hace alguna cosa Bueno, él se enojará con su amigo Pero él se tiene que enojar con ella primero que todo Después no le habla al amigo Como que yo en ese sentido soy súper... Eso es en Chile, en la río de la Plata distinto Espérate Pero no, es verdad que te dicen alianza por Chile Porque te... ¿A Michelle o no? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Y otra pregunta, ¿no? Porque me imagino que en esas intimidadas con Michelle Carvalho Digámoslo así No hablamos de medidas, ¿no? Entre Joche y vos Pero sucumbió a la larga o a la corta Michelle contigo? ¿Te dijo? Uy, la tenés mucho... No No, no, no ¿Te confesó algo? Yo me consiguió un campeón Yo sé que soy un campeón Yo sé que soy un campeón Yo sé que soy un campeón Me acuerdo de ver a la argentina tirada en el piso Yo iba pisteando como un campeón Pisteando como un campeón Excelente Gran imagen, gran imagen Esperate ¿Nunca sentiste culpa, Bruno? No, no No, no, por eso Lo pensé en un momento Digo Che, es la novia del otro chavo Lo pensé un montón de veces Y no fue algo Bueno, no me importa nada No, digo Es David Que era la novia de él Pero Huyó así ¿Qué querés? ¿Cuántos segundos la pensaste? No, la pensé Como una semana, creo La vení Como una semana de esta vuelta Porque yo ya me di cuenta Que tenía onda con ella Ella tenía onda conmigo Y digo ¿Qué hago? ¿Entendés? Y lo consulté con varios amigos Le digo Mirá, loco La verdad Ustedes saben que yo no soy amigo de Joche ¿Qué querés quedar? Vos quedarías en mi lugar La Joche de tu madre Joche de Joche me dice Uy, se ha hecho exactamente lo mismo que yo Porque él sabe que no es amigo mío Pero ¿por qué estás tan seguro Que Joche hubiera hecho lo mismo que tú hiciste? Porque Él no es amigo mío Partiendo por ahí Y nunca Joche no es amigo mío Y él sabe que no es amigo mío Y No tenemos esa amistad Que digo No, te tengo que respetar Pero ¿cuántas veces han estado juntos? Tú con Joche En un mismo bar En una misma casa Compartiendo ¿Tres veces? ¿Cuatro? ¿Tres, cuatro veces? No más que eso En dos años ¿En dos años? En dos años ¡Chao! Pero tú sí eres amigo De amigas y amigo de Joche Sí, de amigo de Joche Yo tengo muy buena amistad Con los amigos de Joche Ahora, ¿te lo hubieras comido Si no hubiera sabido Que era la polola de un famoso ¿O no? Obvio ¿Viste lo que es Michelle? Es hermosa Sí, ¿no? Sí, yo tenía semejante Semejante mujer delante mío Y digo que estaba quedando Como un boludo ¿Qué te decían los lejitas? Yo no estaba quedando Como un boludo Sí, porque realmente Yo no tenía nada con Joche Nunca tuve nada con Joche Ella tenía ganas De pasarla bien Yo también Y si no le daba bola En un momento Ya me sentí un boludo ¿Y hablaban en portugués? Porque Javier, por ejemplo Piensa que Corpiño Es un jugador brasileño Digo ¿Pero hablaban en portugués o no? Me espalo un poquito Ahí estoy tratando de aprender ¿Qué? ¿Qué me dijiste? Que se calle Que se calle De agordo teñido Perdón Sí, sí Digamos que Pablo Se sacó las caras Perdón, perdón Perdón No, perdón Gracias Es un camuflaje de caras Y por lo menos Tengo algo en la cabeza No como vos Que para tener un pensamiento Stevie Wonder Resuelve el cubo Rubik Antes, querida Javier Acevedo la otra vez Me tiró una bolsa de caca arriba Porque le dije Que para ver fútbol chileno Tenía que abonarme Y sos tan anoréxica Que el día que tienes embarazada Vas a comer por uno Sigo Píjate los pelos del pecho también Que sos todo blanco Blanco y negro Me tiró Michael Jackson ¿Qué querés que haga? Cuando te saca Y acá tengo Pubilize Tengo Pubilize Me hago trenzas Me hago trenzas A ver yo Pubi Con el nuevo shampoo Por el que no lo tengas frondoso ¿Te lo teñís también? ¿Te lo teñís también? ¿El Pubi? ¿Querés mirarlo? ¿Ya lo viste? Se me ocurre una pregunta A raíz de esta discusión Se me ocurre una pregunta ¿Solo te sacan los pelos del pecho O te sacan los pelos del cuerpo? No, todo 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 Para que te quede más grande Para que te quede más grande ¿Verdad? Por eso Se me ocurren tantas preguntas Dios mío No, es verdad ¿Qué es? ¡Vamos a iniciar una nueva sección Que se va a dar solo por el día de hoy Esto se llama Muéstrame tus Pubis Dale Solamente el pecho puedo mostrar Un pedazo ¿Pero las piernas cambiaste? ¿En serio? ¿Las piernas? Sí, ahora me está creciendo un poquito Dale Vos te debías al tu vello ¡Te debías al tu vello púbico! Espera Porque no me parece higiénico No, pero Igual ahora no tengo No, no, sí, sí Hago ejercicio No tengo rollos Se me ocurre una pregunta Tengo que hacerla Clamidia ¿Cómo lo haces con el culo? El evento Te deshollinás el evento Hacé esa pregunta, Iván ¿Te deshollinás el evento? Es complicado Es complicado Tendrá que tener una espejo Tendrá que tener una espejo Pero ahí sí hay pelo ¿No? O ahí también te lo trabaja Tardón lo destilá todo ¿Todo? ¡Aaaaaaah! ¿Todo? ¡Qué valiente! Pero esperen, esperen, esperen Me gusta que me ha picado así ¿El culo? ¿Eh? Sí, me ha picado así ¿El culo? ¿El culo? ¿El culo? ¿El culo? ¿El culo? Con la máquina, sí ¿Y va a ser una destiladora o va a ir muy canónico? ¿Por qué? Pero espete ¿Pero cómo te lo...? ¿Pero tú mismo te lo...? Es una maquinita ¿Te compras una maquinita? ¿Te mete la maquinita? ¿Cómo la de la maquinita? ¿Te lo reconoce? 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 ¿Vos sos gay? La máquina de afeitar... Espera un poco, espera un poco, espera un poco ¡Ey! Espera un poco, espera un poco ¡Ey! Espera un poco, espera un poco Espera un poco, espera un poco Mira, a la mujer me gusta depilado A mí me encanta Mira, lo que pasa es que así al estar la piel expuesta se siente más Eso es Saca que cuando empiezan a salir pincha Pero espérate Pica, pica un poquito Espera un poco, Bruno La máquina de afeitar como que tiene una pequeña vibración, ¿no? ¿Cuándo...? Funciona, escúchame, escúchame Cuando te la pones en el ojete, en el culo Cuando te la pones en el asterisco, como ustedes quieran, en el nudo del globo Llámenlo porque... En el filo sartén, sí Siente un placer, imagino, inconmensurable, ¿no? No, 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 placer no siente, no No, estoy preocupado en sacarme los pelos, nada Ya, si está complicado en tu condición sexual Ahí ya creo que te podría confundir, Pocky Yo creo que está confundido, ¿verdad? No, pero es lo mismo... No, pero es lo mismo... Borrame Oye, borrame ¿Te han hecho alguna ofertilla por ahí para ser parte de los supuestos? Creo que igual, como estaba embarrada la casa, no me veo adentro ahora, en este momento Pero sí, en un momento, tenía ganas de entrar en realidad, antes de que se arme todo esto Ajá, antes de que se arme todo esto, sí Está bueno el reality, está bueno ¿Te interesa el encuentro con Joche dentro? ¿Qué crees que podría pasar? No me interesa eso, yo creo que igual, según Joche, no sé, puede reaccionar mal o puede reaccionar bien O sea, depende de ella, ya no depende de mí tanto lo que se produzca allá Bueno, estamos conversando con Bruno Corleone, no Corleone, no lo confundan, no es el hijo perdido de Sony Pero tenemos una sección en este momento que ya ha sido muy famosa O sea, nos llaman de los periódicos para venir a sacar fotos para este instante Es cuando probamos, en cierto modo, el conocimiento o el talento o la cultura pop, de alguna manera, de nuestros invitados En este caso, es Pablo el encargado de dar cuenta de este espacio Y el que contesta es Bruno Corleone Esto se llama... ¿Quién dijo...? Por favor, Pablo Bienvenidos a ¿Quién dijo...? Auspiciado por la peluquería de Bruno Corleone Peluquería para chicos La primera pregunta, Bruno, es... ¿Quién dijo...? Atención, ¿Quién dijo...? Me río del novio ese medio tartamudo que tiene Adriana Barrientos refiriéndose a Moria Kazan O Pancha Merino hablando sobre CQC e Iván Guerrero La repito, ¿Quién dijo...? Me río del novio ese medio tartamudo que tiene Adriana Barrientos o Pancha Merino Pancha Merino Un hombre intuitivo... Un hombre intuitivo... Un hombre intuitivo, ¿eh? Director, por favor, delelemos la respuesta ¿Ego? Sí, son tonteras, yo la verdad me río harto Me río de Moria, con Moria... Lo paso bien con esto Me río del novio ese medio tartamudo que llamó por teléfono a infama Acá me hicieron... ¡La erraste! ¡Erró! ¡Erró, por supuesto! Y, claro, es prenda, ¿no? Es prenda Es prenda, tiene que mostrarnos el medio público en este momento ¡Vamos! ¡El despiladicto! Tranquila, tranquila, tranquila Yo tengo un cabezón acá... ¡No, no, no! ¡Pará, pará! ¡Es Homero Simpson! ¡Es amarillo! ¡Es Homero Simpson! ¡Es pelado! ¡Ah, perfecto! Muy bien, vamos con la segunda pregunta La segunda pregunta de... ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Qué relación vas a tener si fuiste la vergüenza de tu familia en Chile? Adriana Barrientos o Michelle Carvalho Repito, ¿qué relación vas a tener si fuiste la vergüenza de tu familia en Chile? Eso lo dijo Adriana Barrientos o Michelle Carvalho ¡Ah, mierda! Está complicado Fícil, ¿eh? ¿Michel? ¿Michel dijo eso? Michelle Carvalho, vamos a ver, señor director, si fue Michelle Carvalho ¿Cuánto conoce a su novia? ¿Cuánto conoce a su novia? ¡Ah, mierda! Sí, sí, porque en mi relación no hable Porque va a tener problemas y va a tener tantos documentos Porque yo no voy a asustiar ¿Qué relación vas a tener tú cuando fuiste la vergüenza de la familia en Chile? ¡A ver! ¡Perdió por segunda vez! ¡Perdió por segunda vez nuevamente! ¡Perdió por segunda vez nuevamente! ¡Se confundió porque hablaste en portugués! ¡Obvio, tarada! ¡Ah! ¡Comita! ¡No lo composes! ¡Ay, ante teñido! Es muy hábil para algunas cosas, pero tiene problemas con otros Pero bueno, tení toda la tercera familia y perdón ¿No veo muchas farándulas? No, no ¿No consumes farándulas? No, no, no consumo ¿Qué es lo que ves en tele? ¿Qué es lo que ves en tele, Bruno? No, veo el disco, Viri, me gusta el gourmet, todas esas ¡Ay, bebo arte B! ¡Ay, bebo cocina y me meto una palota en el horno! ¡Ay, no! ¡Yo consumo solo cultura! Señoras y señores, la diferencia entre Joche y un unicornio es un cuerno A raíz de eso viene la segunda pregunta ¿Quién dijo? Atenciones Si no adivinas esta, al menos la circuncisión ¿Ok? En vivo acá ¿Quién dijo? Relájate No me busqué que me va a encontrar Esto lo dijo Luli a una modelo O chispa a Joche Repito ¿Quién dijo? Relájate No me busqué que me va a encontrar Luli, Luli, Luli Luli a una modelo Si no, no mostrás el percucio Señor No, 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 tranquilo Si no, muéstrame tu pubis Que es la sección que hemos instaurado Vamos, vamos Relájate, no me busques porque me podés encontrar ¡Alivino! ¡Alivino! ¡Se salvó de mostrar el pubis! ¡Te salvaste por un cachito así! ¡Por un pedacito así! Muy bien, eh Una de tres, bueno Uno, cuéntanos un poco ¿Cómo es Michelle? ¿Cómo es ella? Como mujer No, no, no Independiente de eso Ya la conocemos físicamente ¿Cómo es como chica? Como compañera No, como compañera Muy buena compañera ¿Y en la cama? Muy buena compañera También muy buena En la cama muy buena A pesar de que es pequeña ¿Ella tiene 18 años, 19 años? Si, es como que 18 Casi ilegal, eh? ¿Qué hora tienes tú? Casi ilegal 25 Está bien, está todo bien Espérate Y es una chica Está muy traumada O muy complicada Con todo esto que ha pasado Con todo el ruido Que ha hecho esta infidelidad Etcétera, etcétera No, se trataba de una forma Demasiado tranquila Eh... Yo pensé que igual Le iba a afectar más Como a mí Yo también pensé que me afectaba A mí Pero... Nos relajamos Fue como que... Ella se... Se aperró a mí, yo a ella Y... Y nos relajamos Y dijimos, bueno, ya está Eh... Las cosas están hechas Y... Y bueno... Y se relajaron ¿Y este vínculo en uno Realmente está emprendado? ¿O es un folladero Y ya está? No, venimos bien Estamos bien Estamos... ¿Pero se quieren? ¿Tú la quieres a ella? Sí, yo la quiero mucho ¿Estás enamorado de ella? Están juntos juntos Sí, estamos poloaliéndolos ¿Se van a casar? No Con el GC, GC, se van a casar Espérate, espérate ¿Estás enamorado de Michelle Carvalho? No, no... A ver... ¿Cómo te puedo decir? Circo Es como... Vamos en el camino de eso Yo creo que sí Me podría enamorar tranquilamente de ella Y... Porque la quiero mucho Y compartir muchas cosas Nos llevamos bien Y se ven seguidos Se juntan todos los días Sí, sí Se quedan mucho tiempo en mi casa Tienen una relación Sí, tienen una relación Perdón, si están viendo un partido Entre Argentina y Brasil, ¿no? Sí ¿Qué hacen? ¿Lo hacen tres veces o cinco veces? No, no... No es muy fútbol de ella No, no le gusta mucho el fútbol ¿A vos tampoco te gusta el fútbol? No, sí, a mí sí ¿Sí? Ah, mirá Argentina, Brasil, estoy ahí mordiendo las paredes ¿Y a ella? No, a ella también la tengo ahí Perfecto Que no me grite ningún gol cerca porque sí Bruno Tenemos un regalo especial para ti ahora Pero antes quisiera hacerte una consulta ¿Qué crees que te va a plantear Hoche? ¿Cuáles creen que van a ser sus palabras apenas salga del reality y te encuentre? Eh... ¿HDP? No, no, no ¿Vos sabés que no creo que me diga nada? ¿Crees que no te va a decir nada? No, no creo Porque él sabía que no éramos amigos No tiene por qué decirme algo Yo creo que... Si me viene... Si se da la oportunidad en una fiesta en un carrete Estamos juntos ahí y lo veo Y le digo Men Si tenés ganas que hablemos, hablemos Y... Pasó esto, esto y esto Y quedó ahí Y creo que eso... ¿Y a los golpes? A no ser que él le pinte y te... Me quiera pegar ¿Y ahí qué harías? Nada, me la vanco Una cosa Me la vanco Circo Si, está preparada creo esa mandíbula para un combo en el hocico Creo que... Y el músculo está preparado también para devolverlo ¿Fuerés bueno para los combos? Soy bueno, soy bueno Si, la verdad que me... ¿Fuerés bueno para los combos? Me gusta, me gusta ¿Te gusta pelear? Me gusta pelear pero... ¿Pero qué? ¡Pero Dios mío! ¿Cómo así? Esas cosas que... Cuando eras chico peleabas, era un loco Estaban... Sí, peleabas mucho Estaban en la hipoteca peleabas Pero con tenis... Ay, porque eres más pendejo Perfecto Podemos hacer una... Una como... Una demostración Sin golpear pero... Para ver como tu rapidez No, no, no Sin pegar como... Quiero ver su rapidez, quiero ver su velocidad Quiero ver su... Quiero ver su... Su... Su velocidad simplemente Y si es que tiene técnica, ¿no? ¿Cómo... ¿Cómo pega? ¿Cómo pega? ¿Pega bien? Ahí, pero... Estoy bloqueando todo, ¿eh? No hemos pegado ni uno todavía No, gracias ¡Yo soy hocha y la concha! Nada ¿Te gusta el deporte, Bruno? Sí, mucho ¿Te gusta el golf? ¿Algún hoyo peludo, por ejemplo? ¿O no? Me gustan los hoyos peludos, sí, sí Perfecto, tenemos una sorpresa para Bruno Pero antes, les queremos pedir Bruno Y para todo en su casa la sorpresa Y para todo en su casa también, por supuesto Para que lo disfrute, pero no te la vayas a llevar Por favor, te pedimos control No la vayas a levantar de acá Porque es parte... No campeonea acá No seas campeona No seas campeona Exactamente, porque Romy Ha preparado un número especial Para todos ustedes que a esta hora Disfrutan de su insomnio Zona de erecciones Zona de erecciones Zona de erecciones Exactamente Por favor, que se inicie la música Por favor, cierren Usted que es joven Cierre con pestillo la puerta en este momento Porque va a poder pasar un buen rato Esto es Romina en el Street Caño O Street Dance, como quiera Ahí va, miren ¡Gracias! 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 Sírvete este caramelito, papi! ¡Qué lindo momento de Romina! En circo, por favor Vamos a ir a hacer un pequeño alto Lo bajamos arriba Queda mucho circo todavía por delante No se bañen, estás en UCB Tu insomnio entretenido